Ya es tarde, antes tú me querías como ahora te quiero yo Recuerdo aquellos labios susurrándome al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos Dime ahora cómo te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo mi alma lentamente arde Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Recuerdo aquellos labios susurrándome al oído Las noches más bonitas contigo he vivido Te tuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más que amigos Dime ahora cómo te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta tarde Y pagaré y pagaré mi error Antes tú me querías como ahora te quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.